Música Toda la vida estuve mirando a las estrellas intentando comprender su desafío ya que siempre he estado convencido que de esas estrellas lejanas es de donde vienen los objetos insólitos que se ven en el cielo pero desde hace un tiempo, desde hace unos meses para acá muchas veces digo ¿y si he estado mirando al lugar equivocado? ¿y si donde habría que mirar es al fondo del mar? porque si nos ponemos a analizar los testimonios que estamos recabando y casos conocidos a nivel mundial de ovnis desde hace 7, 8, 10 años para acá tenemos el testimonio por ejemplo del piloto norteamericano David Frevor que nos comenta como enfrente de las costas de Los Ángeles él ve un objeto volante no identificado a pocos metros por encima del mar pero que debajo del agua había un objeto que él dice es el doble de grande que un Boeing 737 si nos vamos al año 2013 a Puerto Rico tenemos un caso muy conocido el caso de Aguadillas donde hay una filmación militar donde se ve un objeto sobrevolando incluso el aeropuerto de Aguadillas y luego ese objeto se mete en el agua y tenemos también otros testimonios que nos hablan de cómo estos objetos se esconden bajo el mar y así nos lo cuentan también por ejemplo las investigaciones del incidente del USS Nimitz del año 2004 que nos narran cómo los objetos se iban bajo el agua justo al lado de la isla de Guadalupe siempre les hemos llamado ovnis también se habla de ovnis objetos submarinos no identificados desde hace años pero es que a lo mejor como estaba diciendo al comienzo de la introducción nos toca mirar bajo el agua antes que seguir esculcando las estrellas buenas noches familia del misterio mi nombre es Juan Jesús Vallejo los que queréis seguirme en redes sociales mi twitter es arroba juanjevallejo juanjevallejo en instagram y en facebook juanjesusvallejo y esto es otro podcast de oculto tras la sombra y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís que hay detrás y que no desde hace un tiempo por acá el gobierno de los Estados Unidos insiste estos objetos son transmedia van por el espacio exterior por nuestra atmósfera y se meten debajo del agua y esto le da una incógnita al tema de los ovnis que para mí es un total y absoluto desafío y estos días atrás estaba hablando con un buen amigo que ahora le voy a dar paso que es Rodrigo Bravo que me comentaba Juanje la ufología se está pasando este tema por alto pero bueno vamos a arrancar ya sin más dilación que como siempre me enrollo como una persiana al principio Alejandro Bernal amigo compañero ¿cómo estás? muy bien Juanje un saludo para ti para nuestro invitado de excepción de este podcast aquí en Oculto Tras la Sombra el piloto Rodrigo Bravo y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de nuestro canal si disfrutas este contenido no olvides darle pulgar arriba y compartirlo eso nos ayuda mucho a Juanje a mí y en esta oportunidad Juanje vamos a estar hablando gran parte de la naturaleza transmedia de los ovnis estos objetos que han desconcertado a pilotos a expertos a investigadores que tienen la capacidad de realizar desplazamientos por el espacio por el aire debajo del agua va a ser yo creo que definitivamente un dossier apasionante para todos los fanáticos del gran fenómeno ovni efectivamente creo que es una forma distinta de ver el fenómeno que además en los últimos años cuando esto realmente es algo que se pone encima de la mesa o sea señores vengan a mirar para arriba vengan a mirar para arriba y a lo mejor tenemos que ir mirando para más lados y es esto de lo que hace una semana estuve hablando con nuestro amigo nuestro buen amigo Rodrigo Bravo que es piloto militar chileno Rodrigo que hay buenas tardes ¿cómo estás? Juan Jesús gusto saludarte muchas felicidades muy feliz año 2023 igualmente Alejandro un gusto saludarte te envío un gran abrazo desde Chile gracias por la invitación como siempre a su programa que hacemos periodismo misterio como dices tú y yo creo que incluso más allá así que aquí listo para conversar de toda la contingencia que se nos viene oye Rodrigo estábamos hablando tú y yo hace unos días de esto o sea tenemos que empezar a enfocar el fenómeno de forma distinta la ufología yo creo que la ufología mundial está ahora mismo como que se perdió desde que todos estos datos es verdad como desde que todos estos datos salieron son una cosa clara estamos hablando de organismos oficiales muy importantes como es el caso del pentágono donde se habla en este informe donde se aprueban fondos reservados dinero para la investigación de esto que esos objetos son transmedia y tenemos los datos por ejemplo que tenemos gracias a a la serie de televisión de History Channel la serie de documentales que se llamó no identificado vale donde se nos habla de la isla de Guadalupe de como el radarista del USS Nimitz comenta que los objetos hacían siempre igual se iban a los alrededores de la isla de Guadalupe y allí desaparecían Rodrigo quizás hemos estado mirando Palacio Estrella mucho tiempo y debajo del agua no nos hemos dado cuenta que a lo mejor ahí está el meollo de la cuestión ¿tú qué opinas amigo? bueno hemos conversado hartas veces en este programa en los otros que tú tienes y sí yo soy un convencido que existe una anomia por parte de la comunidad ufológica en sí en relación a lo que ocurrió a partir del informe del Pentágono el 25 de junio del año 2021 cuando hablamos de anomia yo lo suelo como asociar a lo que es una indiferencia en el sentido de que como es algo nuevo como es algo quizás que requiere un poco más de profundización de estudio pero además modifica todos los sistemas de creencia que teníamos previos es decir si vemos a mí me encanta la filosofía pero no quiero entrar en terminología filosófica pero acá hay dos palabras que son claves que es a priori y a posteriori a priori es cuando tú no conoces algo y te enfrentas a él a través de tus sentidos del conocimiento escaso que tengas y a posteriori es cuando ya tienes un podríamos llamarlo casi un prejuicio es decir una idea hecha mancomunada y viene algo y tú lo asocias inmediatamente a otra cosa que ya conoces o ya ubicas el fenómeno de los ovnis para mí es un fenómeno sumamente complejo por lo mismo porque aunque trataba de encasillarse y desde el año 47 a nosotros se nos hizo y se nos asentó una idea que para mí es una ingeniería social de cómo tienen que ser los ovnis cuál es su procedencia cuáles son sus comportamientos y con el tiempo con la misma casuística nos hemos ido dando cuenta de que esto no es tan así que tiene una complejidad mucho más densa en cuanto a investigar que no todos los fenómenos seguramente son del mismo origen que no todos son particularmente ni extraterrestres ni parofológicos ni terrestres es decir es una cuestión yo diría incluso hasta difícil de entender para la razón humana entonces hoy día cuando el 6 de diciembre a través de un documento que en el fondo es la publicación de la ley de defensa nacional de Estados Unidos con la que ya se aprobó el presupuesto del año 2023 sale específicamente todas las misiones que tiene que hacer la ARO que es la All Dominion Anomaly Research Office o sea Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios y tú dices y aquí me encuentro con que ellos definen lo que nosotros todavía consideramos OVNI o fenómenos aires no identificados ahora son fenómenos anómalos y transmedia y ahí en buen chileno nos fuimos a la punta del cerro no sé cómo se dice en Colombia ni en España nos fuimos al coño nos fuimos al carajo nos fuimos al carajo ¿por qué? no nosotros que investigamos esto y que estamos metidos sino que porque te modifican 100% lo que ya estaba estructurado y ahí quiero ir a un punto sumamente interesante que lo que es en el fondo el lenguaje el lenguaje comparte significado naturalezas semántica comparte ideas en cierto modo el lenguaje lo que hace es que la gente tenga un digamos una mancomunión sobre las cosas y cuando aquí con lenguaje tal claro como te dicen transmedia uno busca transmedia y es las plataformas electrónicas que tienen radio televisión y internet no yo quiero algo transmedia más profundo y transmedia para defensa es que tiene los tres frentes con los cuales se aplica la defensa tierra aire y mar y hay que idearle un cuarto espectro electromagnético que es invisible para los ojos pero que está en el combate está en el combate permanente entonces cuando te están diciendo que hay un fenómeno anómalo anomalía o sea algo que está fuera de lo normal transmedia y que además no es identificado oye de qué me están hablando entonces ese es lo importante en este caso este informe de lo que tú me acabas de preguntar no no es que esto es clave o sea fíjate lo importante que es lo que ha dicho Rodrigo Bravo no solamente el tema el tema transmedia vale sino además lo del espectro electromagnético porque desde que tenemos cámaras que tienen que graban en infrarrojo o que graban en diferentes espectros de luz es cuando hemos empezado a captar estas naves de una forma más clara y cuando hemos empezado a captarlas de una forma más clara es cuando sucede lo impensable la relación cada vez más clara con el agua repito ovni de aguadillas puede poner ahí Alejandro poner una fotito por aquí ahora vale para que veáis un objeto que se mete en el agua que está filmado como se mete en el agua un objeto de un metro ochenta de diámetro nomás se mete en el agua y luego del agua no sale uno salen dos y luego se sumergen otra vez es una cosa súper loca año 2013 ¿qué es eso? sí y es un vídeo militar es de un avión es de un avión militar norteamericano entonces o sea esto es bueno yo voy a hacer una cosa que a lo mejor puede ser hasta un poco una estupidez pero muchas veces cuando el otro día estaba hablando con Rodrigo y ahora me estaba haciendo aquí cuatro notas con el programa yo decía pero si es que es verdad si es que llevo toda la vida con esto de los ovnis y claro tienes una una visión muy parcial del fenómeno lo que te cuentan los testigos en mi caso pues he tenido suerte de entrevistar a pilotos militares policías gente normal campesinos pero de repente estos seguimientos por parte de cámaras militares ya no es solamente un tío que está ahí sino es un señor que lleva un F-18 y lo puede filmar y lo puede seguir ¿vale? entonces claro cambia la perspectiva del informante de una forma radical entonces ¿qué es que sucede con esto? al poder perseguirlos y poder firmarlos y otras cosas leche ¿no será que esta cosa lleva? no es que siempre estamos diciendo es que vienen de las estrellas no es que eso a lo mejor lo que lleva es que es debajo del agua cinco mil años o veinte mil años y de vez en cuando salen de debajo del agua y tienen un pedazo de base allí a cinco mil metros de profundidad que lo flipamos y no vienen ni de Alpha Centauri ni de otra galaxia no es que llevan ahí un millón de años y vete a saber quién son o de dónde vinieron de repente es una perspectiva que a mí nunca se me hubiera pasado por la cabeza tú hubieras dicho hace unos años si me hablas del fenómeno OVNI me planteas esto que es una hipótesis muy loca no nos engañemos tú hubieras dicho va tío está chalao ahora en cambio digo sí pues vete a saber si aquí venga a mirar para las estrellas venga a mirar para las estrellas y a lo mejor lo que toca es otra cosa mira el otro estaba antes de que conectáramos con Rodrigo le estaba comentando a Alejandro Bernal en la revista Squire vale ahora le paso por ejemplo a Rodrigo el recorte de prensa en la revista Squire hacen eco de una entrevista que concedió David Fravor un piloto norteamericano que estuvo implicado en el incidente USS Nimitz una entrevista en el podcast de Joe Regan y el tipo en la entrevista del podcast de Joe Regan comenta dos casos que me dejan pero loco yo tengo la del desgracia que no sé inglés vosotros dos si sabéis inglés con lo cual os pasaré luego el enlace hay una transcripción en la revista Squire no una transcripción sino lo que cuenta en la entrevista y en Squire se quedan locos porque él cuenta dos casos en una base naval que es la estación naval de Roswell Roast en Puerto Rico una base naval norteamericana Roswell Roast bueno y él cuenta dos casos que le cuenta un amigo suyo piloto también que no quiere desvelar su nombre por si no quiere hablar públicamente y él cuenta dos casos que bueno que uno es que hacen como unas prácticas y tal y se caen unos objetos y van a ver a buscar los objetos que son objetos militares y entonces tu compañero dice que ve lo que es un objeto esférico enorme moverse debajo del agua que se quedó como en shock pero cuenta un segundo caso en el mismo lugar militar que yo creo que es una base naval norteamericana pues tiene que tener una media de seguridad muy seria de que estaban haciendo pruebas con torpedos torpedos que no tenían carga sino que los estaban calibrando y haciendo como unas cosas de tiro no se que y cuenta que en uno de esos que tiran un torpedo y tal que salió una cosa desde el fondo del mar succionó el torpedo y se lo llevó entonces claro o sea repito vale o sea lo que cuenta David Fravor es que este amigo suyo le dice que sueltan este torpedo y una cosa del fondo del mar succiona el torpedo y nunca jamás lo pueden recuperar es una cosa pero como como super loca Alejandro Bernal Juanje sobre lo que tú comentabas de ese testimonio de David Fravor realmente alucinante yo nunca había escuchado algo así pero muy interesante que haya tenido eco en la revista Esquire sobre lo que tú comentabas del caso de Aguadilla y creo que es algo que hemos reflexionado públicamente en diversos espacios en reiteradas oportunidades al menos para ti para mí el video más impresionante captado hasta el momento por parte de cámaras militares y algo que me parece muy llamativo en todo esto Juanje lo que tú decías la procedencia que viene del agua que realiza maniobras y movimientos que desconciertan a hombres de ciencia y sobre todo que en muchos de estos casos Juanje se evidencia que tienen una naturaleza física porque muchos de los pilotos han logrado blocar estos objetos voladores no identificados otra cosa que es muy interesante sobre el caso de Aguadilla es que obligó a un panel de expertos de más de 50 científicos a realizar una petición formal al Congreso de los Estados Unidos para que por favor liberaran toda la información que conocían respecto al incidente de Aguadilla en Puerto Rico en el año 2013 y finalmente Juanje este es un tema tan vigente tan en boga y tan importante para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que el pasado 16 de diciembre estamos hablando de algo menos de un mes se realizó una sesión informativa para medios por parte del doctor Sean Kirkpatrick él es el director de la ARO esta oficina de investigación OVNI y también por parte de Ronald Moultrie el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos y lo que revelaron en esta sesión informativa express les reitero hace menos de un mes es que actualmente están investigando cientos de nuevos casos de información que les ha sido suministrada por varias agencias adscritas al gobierno de los Estados Unidos y que realmente están muy sorprendidos por la cantidad impresionante de evidencia que en este momento están analizando y de la cual esperan emitir conclusiones dentro de algunos meses y ese dato brutal no lo conocía ¿cómo se llama el director de la ARO de la agencia que investiga OVNI de los Estados Unidos? Sean Kirkpatrick Juanje Sean Kirkpatrick buenísimo y que este tipo de cosas cada vez sean más digamos no sé que todo el mundo pueda hablar de esto Rodrigo amigo de los datos que nos estaba comentando Alejandro Bernal y de esto por cierto te acabo de enviar por Whatsapp el artículo de Squire para que le puedas echar un vistazo ¿qué opina? es que esto cambia la percepción del fenómeno total y absoluto me parece maravilloso que tengamos tan claro ya quién es el director de esta oficina de investigación de fenómenos anómalos aéreos de OVNI por parte del Pentágono y que este señor empiece cada vez a darnos más datos ¿qué opina de todo esto Rodrigo? Extraordinario porque en efecto si usted y te agradezco mucho Alejandro ese dato que tú acabas de dar porque cuando de hecho la ARO tiene un Twitter y en el Twitter va uno siguiendo más o menos lo que están entregando como información pero cuando uno ve este informe que te digo yo que es del del 6 de diciembre en el fondo que es la ley de defensa nacional con las misiones de la ARO y cuáles son sus proyecciones lo que debe hacer si ustedes se fijan o en realidad nosotros que nos gusta leer así como ya con un poco más de profundidad dentro de las misiones está entregar directamente a ciertas personas o ciertas autoridades la información que ellos recopilen y en este caso son dos mujeres que es la subsecretaria de defensa y subsecretaria de inteligencia la doctora Tracy Dixon esa es perdón ok esa es la subsecretaria de defensa de inteligencia hablamos de una persona que lleva 18 años trabajando en el área de inteligencia en Estados Unidos también con con posgrado con doctorado la subsecretaria de defensa es Catherine Hicks que es doctora en las en ciencias de la ingeniería del MIT entonces aquí estamos hablando que la gente que recibe la información de la ARO son personas muy calificadas con un background no tan solo académico sino que también del tipo científico psicosociológico porque cuando hablen alguien es especialista de inteligencia tiene que conocer en cierto modo en conjunto de la materia que está tratando el conjunto histórico filosófico antropológico técnico militar etc social entonces yo vuelvo a insistir yo no soy partidario de la teoría de la conspiración por favor entiendan eso como primera gran yo diría autobarrera pero aquí cuando uno analiza en profundidad qué es lo que hace Estados Unidos el año 2022 aporta el 2023 invertir una cantidad de millones importantes de dólares en lo que es la difusión de una oficina que se llama ARO que investiga y distribuye lo relacionado con fenómenos anómalos y transmedia a mí me deja desconcertado porque yo escribí un libro que se llama Lo extraterrestre ha muerto donde hago una línea histórica de la hipótesis extraterrestre cómo se y por eso yo digo con tanta propiedad que lo siento y lo veo como una filosofía o como una ingeniería social porque ahí se introdujeron elementos de tal forma de que la sociedad occidental apuntara sus creencias a este fenómeno hacia un sector que era la hipótesis extraterrestre Jack Vallée se dio cuenta de eso mucho antes y ya en 69 planteó la parofología como para desmarcarse de la hipótesis extraterrestre atendiendo a que tenían casos que eran absolutamente que estaban fuera de toda norma y habló de seres interdimensionales eso es lo que hizo Jack Vallée para que la gente lo entienda perdona Rodrigo no y está bien porque hoy día nos está hablando de transmedia y de anomalías o sea empezamos poco a poco como dijimos en un principio a través del lenguaje a compartir significado a compartir ideas etcétera 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 pero a lo que yo voy que es mucho más profundo y vuelvo a insistir fíjense que a ustedes que les gusta la lectura un poco densa Freud planteó hace varios casi más de un siglo las tres heridas narcisistas del ser humano que está la que provocó Copérnico ¿no es cierto? sacándonos del centro del universo la que provocó Darwin con decirnos que éramos parientes del mono y un animal más que venía de un proceso de evolución ahí pueden haber diferencias pero somos un animal que la gracia que tenemos nosotros es que tenemos el uso de la razón y con ese uso de la razón teníamos como una superioridad ni siquiera moral sino que en todo sentido y Freud dice que más encima esa razón está absolutamente negada porque no somos dueños de la razón ya que nuestros recuerdos remotos son las que lo dirigen entonces nos nos devastó y por eso seamos las tres heridas narcisistas del ser humano pues bien si hoy día consideramos una cuarta que ese día no estamos solo en el universo a diferencia de las tres heridas narcisistas donde todo un cuestionamiento de las formas de pensar sobre todo occidentales en esta cuarta no pasaría nada ¿por qué? porque nos toca en un mundo hoy día hiperconectado pero que yo voy a insistir secularizado desacralizado postmoderno ¿qué es lo que significa ser postmoderno? el otro día me preguntaba oye pero tú que te gusta tanto esa cosa ¿qué es lo que es ser postmoderno? yo digo mira ser postmoderno simplemente es es una estandarización de las personas con nociones de un horizonte único predestinado solamente a dinámica económica sin autoconocimiento sin reencuentro con sus raíces sin saber quién es sin propósitos en la vida sin educación espiritual y con un nihilismo exacerbado bueno si en ese contexto en cuanto vivimos viene acá a decirnos de que existe un fenómeno anómalo y que además en transmedia que está con nosotros desde el origen de la especie de mucho antes al revés de la ingeniería social que era la hipótesis extraterrestre hoy día le están entregando esta herramienta a un ser humano más bien desconectado de su cuerpo mente ser y entorno y no va a pasar nada es decir dice hoy ¿sabes qué? hay vías fuera de la tiapa no va a pasar nada encontramos vestigios en Marte no va a pasar nada porque al día siguiente vamos a seguir viendo estupideces banales en YouTube o vamos a seguir viendo en TikTok necedades porque porque estamos integrados hoy día en un sistema que te impide reflexionar lo profundo y lo maravilloso de lo que estamos conversando hoy día que es un sistema que nos está no no pero es verdad Rodrigo vivimos en un sistema que nos estupidiza y por eso hay ciertos sectores por ejemplo que les fastidia tanto el periodismo de misterio que es lo que hacemos nosotros porque nosotros fomentamos el pensamiento crítico te ponemos unos hechos encima de la mesa obvio aquí los tres cada uno tiene su opinión y usted la suya que es tan válida como la mía eso es una cosa que bueno que molesta a muchísima gente y efectivamente aquí varias cosas que me parece que son muy remarcables y muy recalcables lo que ha dicho Rodrigo lo primero yo no recuerdo nunca en todos los años que llevo investigando el fenómeno OVNI que hubiera habido una oficina de investigación por parte de los Estados Unidos y que claramente digan les vamos a entregar los informes a la subsecretaria de inteligencia y a la subsecretaria de defensa o sea todo un organigrama de investigación del fenómeno OVNI con digamos la ramificación institucional de a quién son los dos personajes a quién va toda esta información ojo que es una información desde el punto de vista súper privilegiada en el mundo porque también detrás de esto también creo yo que es que ellos están buscando metamateriales y cosas y tal que les den una ventaja una ventaja industrial y militar también eso es una cosa que tengo claro pero me parece realmente fabuloso y luego lo que es también súper recalcable de lo que ha dicho Rodrigo vivimos en una sociedad súper estupidizada súper súper estupidizada como se diga esa palabra que no me sale donde desde la comunidad ufológica de repente todo el mundo calla sobre esto y es como que caen sacos rotos y todo el mundo se calla y luego donde sí es una cosa muy loca Rodrigo y luego y luego donde vivimos en un mundo tan banal donde llegan los que digo yo los ciencinazis y de repente llegan y dicen no como quisieron explicar el incidente del USS Nimitz del año 2014 del año 2004 perdón y aquí tenemos un militar que dijeron no estos que los chinos metieron espérate que me ría los chinos metieron un virus en el portaaviones y entonces ese virus hizo que aparecieran los ecos de radar y luego los pilotos estaban muy nerviosos y cuando llegaban allí pues el piloto se ponía nervioso y estaba convencido de que veía el objeto y la cámara que grababa en infrarrojo también estaba contaminada por el virus que habían metido los chinos pero que han inventado los virus los chinos un virus informático o han reinventado Mazinger Z y lo sueltan tan tranquilos o sea yo antes me creo claro es ridículo y tú que eres piloto militar o sea es absurdo y lo publican y se quedan como más anchos que largos como que han hecho una hombrada ¿sabes? como no ya lo he explicado es un fantasma electrónico creado por China o sea es de loco Rodrigo yo que soy un poquito o sea no sé si somos contemporáneos me acordé de Ultraman espera que te voy a enviar el artículo para que lo veas y lo se quedan pero tan tranquilos es de loco entonces es una sociedad no sé como anestesiada ¿sabes? una cosa así si acá había un un antiguo escritor chileno que decía que íbamos nosotros en un auto manejando en una niebla que no se veían nada para adelante no se veían nada para atrás ni para los lados pero íbamos manejando y avanzando bueno eso es como yo veo en ese sentido como circula nuestra nuestra generación todas las generaciones han sido criticadas por supuesto pero esta como que con mayor razón aún producto de la hiperconectividad que tiene pero es más teniendo esa hiperconectividad no hay como una suerte como de despertar o de reacción frente a estas noticias que nos están dando de manera absolutamente abierta sino que tú dices de la entrega de la información a la subsecretaria de defensa y es transparente y te lo están diciendo más en más y te dicen con nombre y apellido entonces yo no sé de verdad qué es lo que sucede o efectivamente estos que veían cómo se iba a desarrollar nuestra cultura hace 20 años atrás dicen oye si ustedes cuando estén 20 años más van a estar en otra frecuencia y es cierto estamos en otra frecuencia así pero absolutamente desconectados de nosotros mismos yo no oye escúchenme por favor yo no soy ya dije yo no era conspiracionista no soy espiritualista no soy místico no soy no 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 yo estoy hablando netamente con hechos concretos que me llaman profundamente la atención como esto que es trascendental para lo que es la vida humana y el entendimiento de nuestro ser la gente no se preocupe y la o la gente que anda detrás de este fenómeno tampoco te sacan del ovni de tuerca de ventanas te sacan del ser bajándose de una escalera te sacan de la abducción o del contactismo y ya no existe la ufología yo por eso mi libro está para entrega gratuita que se llama los turistas terrestres muertos yo los invito a que lo lean y después sigamos discutiendo en esa fase porque es precisamente eso un análisis histórico sociológico de cómo se nos hizo una ingeniería social respecto a este fenómeno a sabiendas de que esas autoridades sabían que estaba presente desde que están los orígenes de nuestra civilización si es que es todo muy loco de todas formas esas tres bofetadas que dices que nos dio Freud yo creo que lo mejor ahora es que habría que agregarle una cuarta están aquí son inteligentes y les importa un carajo comunicarse con nosotros les importa cero nos observan cuando hay maniobras militares no sé por qué les encanta observarnos como diciendo mira aquí están jugando a los soldaditos o lo que sea no tengo ni idea vale sí parece que hay una hay una referencia muy clara de su interés por lo nuclear como ya nos dijo la serie no identificado y las investigaciones de Luis Elizondo pero no se comunican con nosotros no tienen ningún interés o sea yo creo que se comunican prefieren comunicarse con los delfines las ballenas o las sardinas no lo sé están ahí debajo del agua no tengo ni idea pero eso es una cosa también que creo que es una lección de humildad que no somos capaces de asumir somos tan egocéntricos y tan ególatras que todo el mundo está diciendo hombre si el fenómeno fuera real y lo que dice Juan G. Rodrigo y Alejandro es real deberían irse ya mañana a la Casa Blanca a hablar con Joe Biden pues no no les interesa no o quizás más brutal no sé si a ustedes les gusta Lordcraft pero es ir a una cuestión donde esto es tan inentendible para la razón humana es de otro nivel estructural ya incluso a nivel del universo que nuestra insignificancia es absoluta o sea si ustedes leen la parte de de su literatura donde donde ven que hay unos no sé si son megamontros que nosotros le llamamos divinidades pero que que son megamontros que de repente se aparecen y miran y en realidad no tienen ningún vínculo con ningún vínculo nada nada es como cuando tú vas al patio de tu casa a regar tu jardín e inundas un hormiguero y si es que una hormiga logra levantar la cabeza y ve la punta de tu zapato no sabe lo que hay más allá pero sabe que eso está inundando su hormiguero y tú lo que estás haciendo es darle vida a las rosas entonces yo estoy hablando de ese nivel de desconexión entre una cosa sí que sí que sí total y absolutamente de acuerdo o sea no entendemos yo quiero aprovechar ya que estamos aquí reunidos y bueno ustedes dos son unos auténticos expertos y sin querer tampoco desviarme del leitmotiv del tema pero es que quiero aprovechar porque me parece que la dejaron picando para hacerles una pregunta a ustedes que llevan tanto tiempo aquí investigando ovnis ustedes por qué creen que los grandes ufólogos que hasta hace unos años uno veía casi que al menos dos o tres veces al año contando casos muy paradígicos casos de contactismo y demás hoy en día están tan en silencio ante una evidencia sólida documentada con nombres con datos con fechas y yo veo una gran cantidad de ufólogos que de verdad hoy en día guardan el silencio será que perdió el romanticismo el fenómeno y ahora es demasiado físico y de pronto ya perdió la magia ¿cómo ven ustedes todo esto? creo que voy a ser sincero aunque no me va a hacer bien es que el mundo de la ufología es un mundo un mundillo muy complejo y yo creo que Rodrigo lo conoce tan bien o mejor que yo donde hay una serie de personajes que de repente empiezan a investigar ovnis y se hace un archivo algunos archivos que los flipas y tal pero es un mundo muy endogámico muy endogámico donde de repente empiezan con unas envidias y unos malos rollos y tal y yo he contado esto de este caso y tú dijiste otra cosa o no sé qué y empiezan a pelearse y por eso yo en mi caso desde el mundo del periodismo siempre me alejé de eso y entrevisto gente que son yo no les llamo ufólogos yo no llamaría Rodrigo Bravo Rodrigo Bravo ufólogo Rodrigo Bravo es un militar que sabe mucho de ovnis pero que yo creo que también le pasa como a mí ha intentado estar como ha visto que ese mundo es tan complejo ha dicho no man yo mira yo soy periodista entrevisto a todo el mundo y tal cada uno que me cuente lo que le apetezca pero yo no me meto dentro de ese mundo porque empieza a ver en la ufología yo me acuerdo una vez cuando estaba en España todavía que se montó una discusión porque uno propuso que os acordáis del famoso chupacabra pues que al chupacabra se le llamara entidad biológica no sé qué tal y se pegaron tres meses discutiendo si había que llamárselo entidad y claro a mí me parecía con perdón una huevonada pues ya han dicho chupacabras en Puerto Rico pues ya está pues con chupacabra se quedó para qué tres meses discutiendo sobre si se llama entidad biológica o sea entonces claro pues son con perdón tío pues una huevonada que dice entonces es un mundillo muy particular donde hay gente que tiene auténticos tesoros que tienen casos y historias que lo flipan y a veces los comparten a veces no pues es un mundo donde yo también he conocido gente maravillosa y gracias a eso he podido hacer investigaciones pues mira pues con Arturons por ejemplo la última que hice en Leticia en la Amazonía y cosas así pero es un mundo muy complejo entonces de repente y me gustaría saber la opinión de Rodrigo de repente todos estos datos son cosas como muy concretas muy tal que ya no es la fricada de que he visto esto lo otro me han dicho tal sino esto es que muy concreto con datos nombres personas organismos oficiales y de repente la ufología convencional se quedó fuera de juego desde mi punto de vista o sea se han quedado como atrasados como fuera de juego si yo comparto también y que buena tu pregunta Alejandro porque también realmente uno queda mal cuando contesta estas cosas pero hay que decirlo una cosa o sea la ufología en sí como estudio es una pseudociencia hay que diferenciar que lo que es una ciencia es una pseudociencia la ciencia simplemente tiene un método para poder llegar de un conocimiento A a un conocimiento B y que ese conocimiento sea observable por todos y pueda ser demostrable de distintas maneras si es cuantitativamente mejor si es cualitativo hay que discutirlo pero de una u otra manera ese conocimiento tiene que estar ahí establecido y que sea observable por quien quiera examinarlo este estudio es informal es informal porque no tiene ninguna metodología de investigación no se rige bajo ningún prisma cada investigador ocupa lo mejor de sí para tratar de descubrir o de llegar más allá en algo que está ahí presente que algunos han tenido la suerte de poder observarlo otros de sacar los testimonios de personas que sí que son testigos y que al mismo tiempo tal como la ciencia que es un edificio que se va cimentando de conocimientos hacia arriba esto siempre está en la misma es plano esto no avanza no hay un conocimiento que hoy día uno diga no esto fue gracias a la ufología fíjate que cuando hacen estas como salidas alertas ovni vigilia ufológica aprovechemos de ver estrellas aprovechemos de conocer la astronomía aprovechemos de hablar de historias porque en realidad que pase un ovni es poco probable y que al mismo tiempo si no es un ovni es una estrella fugaz o un satélite cualquier cosa entonces hoy ya es un poco más con interacción entre personas van en un grupo contactista de una u otra forma entran en una catarsis colectiva y sienten de que fueron tocados o se les llegó un mensaje por parte de ellos o los hermanos mayores como quieran llamarlo entonces ese es el primer gran problema el segundo es que al mismo tiempo como bien dice Juan Jesús como nosotros y yo digo porque también me considero un ufólogo tenemos distintos tipos de formaciones distintos tipos de intereses distintos tipos de todo hay interior en el interior de esto como en gran parte de lo que es el misterio que también es informal unas camarillas y unas cuestiones terribles terribles o sea en los dos grandes grupos está la gente que de una u otra manera investiga siendo creyente y está la gente que investiga siendo no creyente que después aparte de ser escéptico pasan a ser negacionistas la gente que cree puede que se transforme en escéptico o puede que sea incluso más allá a nivel contactado y en ese rango de frecuencia se van moviendo y las disputas que hay entre estos grandes núcleos es tremenda dentro de estos mismos núcleos los micro núcleos también hayan disputas peor y atroces no hay peor hastiga que la del mismo árbol entonces cuando tú ves un caos hacia absoluto un problema de egos un problema de personalidad un problema de liderazgo es poco probable que se pueda profundizar un poco más en esto entonces ese es el gran problema que tiene la ufología que está compuesta por humanos es el humano un ser por sí imperfecto y que además si no se rige por algo que está estructurado va a ser cualquier cosa entonces en el tiempo que llevamos si tú te das cuenta qué es lo que hemos obtenido de información o de conocimiento nuevo nada todo lo que hay es absolutamente subyacente que deriva de o está al lado pero así como propiamente tal no por eso estos informes que hemos visto desde el año 2021 lo que han ido entregando pequeñas pistas como para ir así como demarcando o como le gusta la ciencia reduciendo haciendo un reduccionismo de cuál es nuestro foco de estudio porque si nos vamos para todos los horizontes claro esos grandes ufólogos como dices tú en la década del 80 y 90 la ufología en Estados Unidos estaba secuestrada por las abducciones y si tú no ibas a un congreso a hablar de abducciones no te invitaban porque eso era lo que estaba de moda en ese momento después vino el tema del 2012 la memoria ufológica es súper chiquitita es como un radiador de moto se llena con poquito en el 2012 estaban todos preocupados del fin del mundo del fin del cambio del calendario maya y hubo un año completo de programas relacionados con eso todos tan felices hicieron unas ceremonias chamánicas muy chéveres muy chuli oye no pasó nada 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 y la ufología se fue a pique en ese aspecto sin embargo y es lo que a nosotros nos interesa siguieron ocurriendo eventos y casos y observaciones muy interesantes que esas son las que vale la pena seguir indagando y profundizando porque mientras toda esta disputa social entre los que investigaban se estaba dando desde el propio año 47 han seguido ocurriendo eventos que hasta el día de hoy no tienen explicación y esos son los que tenemos que retomar porque vale la pena para poder darle un cierto sentido con la otra información que hoy día estamos analizando que ya más fresca esa es mi mi humilde opinión respecto a la ufología y los ufólogos y porque creo que somos tan ególatras y todos los que estamos en este mundillo y tal y eso que hay mucha gente que le cuesta reconocer una gran verdad que ha dicho Rodrigo que esto no es ninguna ciencia yo soy periodista el periodismo no es ninguna ciencia yo lo que hago es gracias a Dios pues he podido recopilar casos que nadie tenía y están en mi archivo y tengo los audios o tengo cosas y demás pero esa es la realidad y esto además no puede ser una ciencia porque yo no lo puedo decir al ovni oye me vienes a las 5 de la tarde que te hago una foto te meto en el laboratorio y luego te vas no esto es un hecho que sucede cuando sucede y que se capta como se capta o no se capta y ya está y un fenómeno que además ha estado muy triturado por parte de la opinión pública y por parte de la prensa y con una parte de conspiracionismo nos guste o no que es Estados Unidos y los grandes gobiernos diciendo no si esto no lo investigamos si esto no existe y luego archivo por todos lados que lo investigaban y hasta ellos mismos lo tapaban entonces esto es esto es una telenovela o sea es que lo que hemos vivido yo llevo en esto ya ¿qué? 26 o 28 años o algo así entonces lo que hemos vivido es una telenovela una telenovela o sea y luego tú tienes tu parte como investigador que es muy bonita que es cuando estás con los testigos cuando estás con los testigos y estás recibiendo los testimonios y te están contando algo que dice este tío que está diciendo la verdad que dice la verdad que es que lo vivió que es que lo vio que tal y dice y esto es un fenómeno que no lo entiende nadie pero que es real realísimo ahora estar en este mundillo pues no ha sido no ha sido fácil no no ha sido fácil unos víctimas de todo tipo de ataques por parte de los que niegan como por parte de los que creen porque si tratas de hacerlo de manera objetiva te tindan de de no a mí me han dicho escéptico a mí me han dicho escéptico porque una vez me contaron un caso que era una huevonada de unos reptilianos una señora que decía que tenía un reptiliano en casa y no sé qué Alejandro Bernardo se ríe porque eso fue en redes sociales no te cuento la que se montó vale pues yo no me corté un pelo y dije bueno pues esta señora necesita un psiquiatra vale lo que está contando bueno pues no tiene sentido y bueno entonces me dijo no es que eres escéptico no es que vamos a ver no me creo cualquier huevo nada tampoco cosas con un mínimo de sensatez cuando una persona tiene un problema mental pues tiene un problema mental ya está esa es la historia en fin estamos aquí ahí nos falta aquí un 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 investigador que haga un estudio más más profundo de lo que es la ufología social eh basado en los ufólogos tal como tal como tal como Michel Foucault hizo el estudio de las palabras de las meninas de Velázquez como el pintor se trataba en el espejo eh bueno aquí falta que en una foto ovni o sea una selfie de un ufólogo con un ovni atrás para ver y describir todo lo que esto estábamos conversando porque va calcado en ese sentido es que sabes lo que sucede Rodrigo desde mi punto de vista vale eh lo que sucede por ejemplo es que te das cuenta que vivimos en una sociedad también donde la gente necesita creer me explico porque los ovnis están ahora tan tan de moda y hace hace 20 años nadie quería hablar de bueno por ejemplo en España en España en los 90 esto fue súper denostado luego a mediados de la década del 2000 al 2010 empezó a subir tal y ahora es un megaboom increíble ¿por qué? porque después y claro esto es sociología después de dos años de pandemia que salimos de dos años de pandemia y de que hay un chalao en Rusia que es capaz de darle un botón y que nos metamos en la tercera guerra mundial de repente esto te saca de la realidad te mete en un mundo fantástico y te saca de la realidad y por eso vale pues es algo que atrae tanto a la gente y que ahora mismo arrasa en medios de comunicación el otro día Alejandro Bernal y yo estuvimos grabando un programa para Caracol Radio hablando de todo lo contrario yo viví la época en la que dentro del misterio estaba de moda el terror y yo como periodista que tenía que dar miedo o me echaban de la cadena de televisión en la que trabajaba o sea que tenía que asustar a todo el mundo ahora no ahora el terror no está de moda ahora lo que está de moda es lo super fantástico y además si yo me pongo aquí contigo y soy capaz de argumentar de argumentarte porque se puede argumentar en parte con una sensatez tremenda el tema de los reptilianos que hubo seres que nos crearon hace cientos de miles de años porque hay pruebas que nos dirían bueno pues esto es muy difícil de explicar arrasa audiencia la gente no quiere terror la gente lo que quiere son temas super fantásticos y entonces claro que es más fantástico que los extraterrestres estén entre nosotros que es lo que estamos diciendo en este programa cuidado que no hay que mirar a las estrellas que no hay bastante bajo del agua ¿por qué crees tú que entonces se transparentó todo esto por parte de Estados Unidos de tal manera de que la gente a pesar de que lo fueron cuando lo han tomado en cuenta igual están en los medios de comunicación me refiero a este tipo de noticias porque no es para ahora es para 10 años después o 20 años después donde ya va a estar insertada la idea de entonces claro bien dices tú después de una pandemia en un mundo yo hice como la línea de lo que significaba un mundo postmoderno con todas esas carencias de onda espiritual conocimiento etc bueno esto te alivia y te da un bálsamo y ese bálsamo impide que te deprimas al no deprimirte tú puedes seguir viviendo de la sociedad individualista y de consumo la cual vivimos entonces así no dejas de vender Coca-Cola ¿me entiendes? o sea al final es una cadena muy interesante y tremendamente compleja ¿vale? y tremendamente compleja y que lleva entre nosotros yo creo que desde que el hombre es hombre ¿vale? pero desde el año 47 desde que pasó lo de Kenetarnos y se empezó a hablar de esto y los medios de comunicación arrasaron con esto pues bueno pues ha sido atacado odiado amado y bueno pues yo creo que no es fácil y tú lo sabes Rodrigo encontrar gente que hable de esto con sensatez y tal no es tan fácil yo estoy esperando ya una introducción por parte del mundo académico más bien del área de las ciencias sociales lo humanista a lo que estamos conversando nosotros porque esto alguien de repente al igual que nosotros va a hacer clic y va a decir oye me da mucho sentido me da mucho sentido porque más que por el más que por la real explicación de los fenómenos transmedia y anómalos que ya por lo tanto son imposibles de desmitificar porque lo están te lo están pasando por aquí claro es las consecuencias de el informar abiertamente eso eso va a ser como quizás nuestro próximo desafío y acuérdate bien estos programas que bueno que queden grabados que queden grabados desde el año pasado y todo porque después cuando esto aún se destape más se haga mucho más conocido más público no va a faltar el que decir nosotros por primera vez estamos hablando de eso y ahí tenemos que decirle mentiras nosotros venimos transmitiendo esto desde hace varios años pero hace que nadie toma en cuenta algunos pequeños grandes detalles sí es como si no porque te das cuenta que hay mucha gente que que tapa esto los medios de comunicación convencionales gente que no le interesa ¿por qué? porque de repente nos hace mucho más pequeño porque puede tener un montón de repercusiones a nivel religioso ético llámalo como quiera y entonces es como que bueno nos hacen de lado intentan tapar el fenómeno y y ya está no lo sé yo la verdad que he sido feliz dedicando tantos años de mi vida a esto y a hablar de esto y tengo amigos fíjate que a Rodrigo Bravo ni siquiera nos conocemos en persona solo así lo considero un amigo y tal porque esto es una pasión porque esto es una pasión y yo sé que al final somos los raritos los raritos que nos miran ahí que no decimos ni idioteces ni tal y estamos como locos y de repente mañana hay una noticia brutal y ya estoy escribiendo a Jorge en Buenos Aires a Rodrigo Alejandro no sé qué amigos en España bueno pues porque es nuestra pasión porque llevamos diciendo muchísimos años que eso está ahí ojo y que es el mayor desafío que tiene el hombre ahora mismo delante de sus narices que Rodrigo es militar o sea que una cosa empieza a pasarse por instalaciones militares norteamericanas que tenga miles de testigos que hay casos de abducidos que ya el año pasado cuando se filtró el informe este norteamericano también que apareció en prensa británica que decían que hay cientos de casos más de 100 casos era curaría que hablaba de abducciones que se están investigando por parte del gobierno de los Estados Unidos de América casos de agresiones casos de es una realidad tan brutal que dices leche pero como la opinión pública no fija más sus ojos en esto pero si es que es un desafío tremendo pero tremendo que está aquí que no hay ninguna locura que están acá bueno nuestra misión es no tan solo seguir haciendo difusión sino que además yo los invitaría que hicieramos de repente una revisión de los casos más importantes que han quedado sin esclarecer porque ahí está la clave de esto oye pues vamos a hacer fíjate que íbamos a hablar hoy de algunos casos estamos ya llegando al final de la operación mimbres y tal pero mira para el siguiente podcast que hagamos dentro de 3 o 4 o 5 semanas vale hagamos eso vamos yo creo que 3 casos no nos va a dar tiempo más de 3 casos vale pero pongamos aquí encima de la mesa el caso que más le impresiona Alejandro Bernal el que más te impresiona a ti y el que más me impresiona a mí y luego intentamos sacar posiblemente no podamos sacar unas conclusiones súper claras vale pero vamos a poner cada uno encima de la mesa el que más el que más nos impresiona vale hay demasiado o sea yo entiendo o sea también es sano hacer este ejercicio de diálogo no sé cómo llamarlo interdisciplinario con con porque porque también sacamos conclusiones bastante interesantes de acuerdo a lo que estamos observando ciertas cuestiones históricas y y y Rodrigo lo que ha hecho un podcast como el de hoy un programa como hoy es situarnos como peones en el tablero de ajedrez porque en el fondo aquí cada uno estamos haciendo un rol vale y tenemos al lado el rey tenemos el peón pues yo el rey digo madre mía el rey para mí es History Channel que tienen toda la plata de investigar todos los casos que quieran y otra otra cosa y de repente está la torre del enemigo que es los científicos que de repente me critican en redes sociales sabes y tal y entonces te sientes eso como un peón dentro de un tablero de ajedrez en el que juegas tu rol en el que en el que tienes también gracias a Dios pues pues tenemos nuestra nuestra independencia vale no dependemos de nadie que eso es una ventaja una ventaja tremenda y es verdad y listo pero con ese desafío por delante que nos va a acompañar hasta el día que nos vayamos a la tumba a mí siempre que me dicen no llegará un primer contacto y no sé qué y estamos a punto cuando dicen esto los contactos y tal digo mira yo estoy convencido y ni primer gran contacto ni vaina ni historias y tal eso sí me voy a seguir divirtiendo haciendo podcast como el que estoy haciendo ahora mismo vale pero ya está investigando que sí es verdad lo tengo clarísimo pero me espero un gran cambio a nivel mundial con esto de los armistas no no lo hemos visto en las últimas décadas si no lo vamos a ver y fíjate que lo que está pasando sí que es histórico que sepamos cosas como no no ya han creado norteamericanos un grupo de investigación que va a mandar los informes a esta señorita y a esta señorita o sea esto ya es histórico y es brutal pero brutal pero bueno yo creo que ni siquiera los americanos saben hasta dónde llega esto esa es la la realidad en fin señores estamos llegando al final del programa así que Rodrigo Bravo tus conclusiones amigo la verdad que mis conclusiones simplemente que fue ha sido muy grande un programa donde hemos podido divagar especular estudiar analizar y sobre todo hacer ufología comparada porque estamos ya empezando a meternos en terrenos que no son netamente casuísticos sino que son más bien de orden histórico filosófico teológico pero que es bueno hacer de repente estos como como altos de de mirar dónde estamos a veces es un ejercicio que hasta en la vida cotidiana es bueno hacerlo porque aquí no tampoco nos vamos a poner la profunda de dónde vengo para dónde voy y no no sino que dónde estamos parados qué podemos tener cerca o qué información nos sirve como para poder entender un poco la dinámica en la que estamos viviendo entonces encontré muy genial yo también tenía acá unos casos para poder conversarlos pero bueno eso significa que tenemos que vernos y me tendrán que soportar en otra oportunidad y felices de hacerlo en una semana venga un caso cada uno el caso que más muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti Rodrigo y me parece fíjate que como siempre como yo siempre trabajo sin guión y aunque teníamos algunas cosas también para contar yo tengo aquí todos los casos nada otro día hacemos el tema de OSNIs un tema de objetos submarinos no identificados pero siguiente programa el caso que más nos ha impactado a cada uno pero creo que ha estado muy bien el programa de hoy por eso que estabas diciendo Rodrigo porque nos dice dónde estamos parados dónde estamos puestos o sea en este ajedrez que nos ha tocado jugar leche quién soy yo porque al final aquí de esto opinan opinión pública opinan gente debajo somos personajes públicos y bueno y esto es una parte súper importante de nuestra vida Alejandro Bernal amigo tus conclusiones bueno Juange yo creo que ha sido un recorrido muy interesante una disertación grupal de nosotros tres y desde luego incluyendo a nuestros suscriptores del canal sobre no solamente sobre la actualidad del fenómeno ovni sino cómo se aborda por parte de todas las personas que estamos involucradas en esta fenomenología los ufólogos a ultranza del pasado periodistas o divulgadores como Juan Jesús o este servidor militares como lo es Rodrigo y bueno y esta nueva postura del gobierno norteamericano tan interesante y para concluir yo me quedo con algo que decía Rodrigo y que de hecho va a ser el leitmotiv del próximo programa y es poder revisar casos muy puntuales sobre esta gran casuística ovni y es que en esta sesión informativa Juan G. Rodrigo y queridos suscriptores que realizó el departamento de defensa el 16 de diciembre hace nada una de las cosas que se determinó es que la ARO esta oficina de investigación de ovnis tiene que elaborar informes sobre investigaciones ovni realizadas por el gobierno norteamericano desde 1945 hasta nuestros días hay que tener en cuenta que en el siglo pasado en el marco del proyecto Libro Azul una de las investigaciones ovni más importantes que realizó el gobierno de los Estados Unidos hubo aproximadamente más de 700 casos sin explicación así que va a ser muy interesante que con la técnica y la tecnología que tenemos hoy en día varios de estos casos no creo que todos pero si al menos varios de ellos sean reinvestigados revisionados por parte de la ARO y a mí me pueden seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba alevernalpress con doble S oye buenísimo no conocía ese dato no sabía que iban a reabrir y reinvestigar casos me parece una súper buena noticia bueno señores pues como siempre en este programa el guión no vale ni para un carajo porque esto es una porque esto es un espacio entre amigos y entonces entre amigos al final hablamos lo que nos sale del alma y lo que nos preocupa y de repente hoy surgió eso que somos como peones en medio de todo este juego mediático de goles y demás en las que a lo mejor somos muy pequeñitos pero leche nos escucha mucha gente como ustedes saben y lo comenté el otro día 75 millones de reproducciones por ejemplo el programa Noche de Misterio en Caracol en dos años es una auténtica barbaridad que casi que no me creo yo entonces señores simplemente eso ustedes también son peones de este juego pueden opinar aquí abajo y pedirnos que quieren el siguiente programa uno de Osnis los objetos submarinos no identificados quieren que Alejandro Bernal Rodrigo y un servidor les contemos un caso cada uno y sobre todo ¿qué cree usted? ¿hasta dónde llegó la manipulación de los gobiernos? ¿hasta dónde llega esa inquietante realidad ovni que es que a lo mejor están ahí debajo del agua y nosotros vengan a mirar para las estrellas y pasará algo en las próximas décadas que cambie la historia de la humanidad? denos ahí su opinión y muchas gracias por escucharnos y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio que no las que se acercan y nunca olviden